Hola, buenos días, soy Hermadín Zapatillas y hoy traigo otro modelo nuevo de la nueva colección de Neubalance Es un modelo unisex y nos ha llegado de la talla 36 a la 45 Voy a enseñároslo y vais a ver qué bonita es Es el modelo BB480 LBA Y mirad qué chula, la combinación de color súper chula Viene en color negro y blanco, una combinación perfecta Esta zapatilla es de piel, mirad qué chula, de estilo casual Es una zapatilla que está inspirada en zapatillas de básquet Pero que ahora se lleva totalmente para moda Mirad qué chula, es muy cómoda, tiene su suela de Orlight Que lo que quiere decir es que es muy blandita y también absorbe humedad Mirad qué chula, un espectáculo muy bonito Véis a ver qué chula queda puesta Como os he dicho es una zapatilla unisex, tanto para mujer como para hombre Desde la talla 36 a la 45 Mirad qué chula queda, yo me la he puesto hoy con un traje, chaqueta Mirad para que veáis qué bonita queda también incluso si vamos más vestidas Y bueno, es una zapatilla que la podremos llevar Tanto de estilo casual como pues con unos vaqueros Mirad qué bonita, es muy cómoda Y bueno, la combinación de color, muy chula La vamos a poder combinar fácilmente Y nada, su precio son 75 euros Y puedes verla en nuestra web y zapatillas.com Y espero que te guste, te mando un besito Chao